y muy buenas a todos de youtube como tal esto es un nuevo vídeo y estamos en yokai watch puni puni de nuevo y vamos a combatir a un boss bueno todavía no llego al nivel hay si ven que tengo es esa portada es que es que no me acuerdo bueno bueno esta no la tengo no sé la tengo pero me la voy a cambiar por nataniel que es el abuelo de nitan a este es mi equipo a ver veanme 85 5 batallas así que espérenme déjenme comprar para corta arroz este sushi digo este arroz es que el corta arroz es uno de mis yokai favoritos y espero que se me una mi equipo bueno que parezca una de estas de arroz de ciruela quiero que se me una y tal vez le guste más este a ver le daré este que es el mejor tiene cuatro corazones y también para una victoria asegurada tengo un pufi lindo que es más poderoso que pufi patitas pero depende del nivel es como si fuera pufi patitas pero con más nivel a ver hagamos la batalla ojalá se me una si no le doy más si no le doy el arroz al otro ay no no para ti no para ti por favor vente conmigo que que el otro no se quiso venir conmigo ay no neto abusampa haré otro más de abusampa haré otro más de abusampa no no se muere si corta arroz que bueno y al menos tengo mucho dinero a ver finish y tengo a corta arroz en mi equipo y hay mil en serio si preguntan este es un yukai legendario a ver pufi lindo no no yo no voy a gastar lo siento corta arroz tengo corta arroz ah este no me importa ah este no me importa ah hoy también subí otro video de de si hero brain es real es real yo en lo personal creo que no porque yo no lo vi en mi video les dije que me digan si ustedes creen que es real y también si lo vieron en mi video y yo no me di cuenta porque a veces puede pasar eso que alguien no ve algo y luego entonces no se da cuenta ah y también quería decirles que que ahora mis videos tienen miniatura miniatura mejor o sea no que yo antes en una pantalla de una parte de la pantalla así como por ejemplo mis videos así de siempre una parte así de la pantalla y nunca bueno y siempre eran de así de como saber que va a pasar el video como por ejemplo el de cañón pues obvio ya sabían como iba a ser el diseño del cañón así que por eso y entonces así ahí bueno no tengo que usar a Puffy lindo porque debo y gané o me como en un combate me tardó como dos minutos o en el anterior fue cuatro porque estaba hablando con ustedes así ahí en la descripción digan por favor bueno como quieran porque hay gente que no comenta y son suscriptores pero por favor en los comentarios bueno es la decisión de ustedes pero pongan en los comentarios cuál es su yo que hay favorito también y si y si bueno yo no puedo decirles les no conozco obviamente porque yo ni los conozco así que deben decirme que yo que hay es y también su símbolo si quieren pero o si quieren solo digan su yo que hay favorito pero si no no hay problemas y los que no conozcan yokai watch si quieren pongan en los comentarios que no lo conocen yo antes tenía una medalla caldero en la vida real pero lo perdí perdí su medalla pero lo tengo repetido bueno vamos a ver si alcanza para el boss yo creo que no pero bueno pero bueno el video creo que será más larguito y no bueno bueno si será largo pero a eso me refiero a esto lo hubiera guardado no me acordaba a ver fuera hay que decirles que si mi serie de gacha live o sea la de la escuela ya saben la que siempre hago que esa serie si tendrá más episodios si los episodios serán más largos como casi el tiempo de la temporada a uno primero que duraba como casi un minuto pero tal vez pueda ser más tiempo y si nos da tiempo para uno más o dos bueno entonces vamos a combatir ven déjenme darle un sándwich a Reboca porque no la tengo en mi equipo quiero tenerla a ver Reboca únete únete bueno también hay que hacerle a Puffy a ver por favor Reboca a ver un poco bueno ya olvidé que tenía que hacer algo a ver Puffy si corazoncitos para ti digo para ti y me falta y me morí ojalá no tenga que usar nada ojalá no me muera con lo del boss ay es que quiero ganar a Reboca quiero ganar su amistad bueno lo que me gusta del yokai legendario el que está como enseñando sus dientes bueno el otro te ha enseñado los dientes pero sé que es como un humano bueno en realidad es un genio pero este este me gusta tenerlo en mi equipo porque me gusta su animatimon me gusta porque porque además de dar mucho daño también espiritación que es para que no me ataque y ganamos a Reboca y bueno si preguntan por qué no tengo Shogunian en mi equipo es que todavía no lo gano me falta Insopna y todavía no lo consigo así que si preguntan este es mi compañero Mats está ahí o sea enseña qué nivel está y el último boss de este y hasta verán cómo desbloquear el nuevo nivel es el boss el truco para este bueno yo antes pensé que se debía apuntar al ojo a los ojos pero luego supe que era la frente miren porque al ojo no le hace daño y ese es su poder de este boss agita a nuestro yokai y también hay una sección donde se pueden escanear medallas pero si es puni puni o sea son los japoneses o sea como las del yokai watch dream que lo tengo ya sabrán en mi primer video de yokai watch en la vida real y este oh me ayudó bueno no lo quiero y además ni se unen los bosses obviamente a ver a ver necesito a ver este a ver a ver a ver por favor que ganemos ganemos no creo que me va a matar si este un legendario pero no basta con este sino también con el otro bueno obvio que no se me va a unir obviamente oigan se imaginan como sería si se pudieran unir bueno ya son 14 minutos no importa normalmente yo no hago videos así tan largos pero es que es porque a veces no se suben bien me pongo más vida bueno no me gusta su animatimon ahorita oye yo apunto aquí si miren cuánto le quité si finish le dolió mucho si ganamos una moneda y felicidades bueno no vamos a ir a este nivel nuevo ahorita vamos a ver la expend de kai la moneda y ya acabará el video a ver esta que yokai me va a dar ay estoy nervioso a ver oh my god genial yo nunca tuve ese yokai ni he peleado con el a ver en capichachas creo que me va a dar algo bueno luego lo veo y espero que se haya gustado el video si es así dejen su like y comentarios y nos vemos hasta el próximo video adiós